Cadena 30, la televisión más abierta. El 16 de septiembre participarán soldados extranjeros junto con el ejército mexicano durante el desfile militar conmemorativo. Se trata del agrupamiento de proyección global y ya se preparan para ser parte de las fiestas patrias. El próximo 16 de septiembre, durante el desfile para conmemorar los 203 años de la independencia de México y el primer siglo del ejército mexicano, marcharán 18 delegaciones de ejércitos extranjeros como parte del agrupamiento de proyección global. Rubén Mayén es caballero cadete de la Escuela Politécnica del Ejército de Guatemala, quien desde niño veía en su país las imágenes del desfile militar en México y ahora participará en uno. Únicamente observar imágenes por televisión, se ha visto que es un evento muy grande, con mucha elegancia, con mucha prestancia y que más la oportunidad ahora de presenciar de manera personal y participar dentro del mismo va a ser una experiencia indudablemente sin igual. Un total de 456 militares, entre ellos 30 mujeres, forman parte de esta delegación internacional, quienes además de realizar prácticas se dan tiempo para conocer la Ciudad de México y sus alrededores. Sí, lugares muy importantes, tanto en lo cultural, en lo artístico, como en lo visual, que se aprecian en lugares muy bellos y con mucha historia. ¿Cuál te ha gustado más? El Castillo de Chapultepec por la historia particular que desarrolla, y también áreas como el Museo de Arqueología, Antropología también, el cual posee realmente algunas muestras de vestigios culturales que no se aprecian en otro lugar del mundo. El general brigadier José Miguel Vargas Sandoval es el mando mexicano que se encarga de preparar a esta columna internacional de soldados en las instalaciones del heroico Colegio Militar. Estamos ocupando el edificio Revolución del Colegio Militar, que son seis dormitorios. En estos momentos nos encontramos en el dormitorio que ocupan las delegaciones de Belice, España, Estados Unidos y Uruguay. Luego de prácticas de marcha, los militares comen en las instalaciones del plantel militar y por la tarde realizan una práctica general de la columna. Este miércoles, cinco delegaciones realizaron un recorrido por turibus en el Centro Histórico y los españoles visitaron las pirámides de Teotihuacán, informó David Vicenteño. ¡Suscríbete al canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.